Los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal y Civil para despenalizar los delitos contra el honor en donde están incluidos la difamación y la calumnia. El diputado Gustavo Sánchez dijo que busca proteger a los periodistas, pero también a las personas que pudieran sufrir algún tipo de difamación en su persona. Nos preocupa la circunstancia de que en el mismo se pueda abusar de él para coartar la libertad de expresión, sobre todo en aquellos que hacen de la vida y su profesión el periodismo, pero no dejar desprovisto que cuál sea la acción en caso de que de veras se diera una circunstancia de difamación de honor de manera injustificada. Por eso a la par de eliminar el tipo de delitos está también adecuando el Código Civil para poder en todo caso accionar a través de las demandas de reparación del daño pecunario en términos de la deshonra y delitos de difamación.